buenas amigos bienvenidos a chamigo team en esta ocasión tengo el agrado de comunicarles la unificación al grupo así que bueno vamos a estar comentando de a poquito sobre cómo podemos vincular el hecho de la cuchillería a este tipo de actividad siempre al outdoor yo soy cuchillero también soy pescador entonces vamos a estar hablando sobre mitos y verdades sobre el área de la cuchillería el área de que cuchillo por ejemplo es el más eficiente a la hora de pescar a la hora de algún tipo de actividad loader mucha gente me pregunta por ejemplo qué tipo de acero es el ideal bueno vamos a estar hablando sobre eso vamos a estar hablando cómo darle por ejemplo un filo aceptable en un ambiente que vamos a estar sin ningún tipo de disponibilidad de ningún tipo de herramientas vamos a estar hablando de todo un poco por ejemplo este es un cuchillo forjado en acero 52 mil 100 un acero excelente para este tipo de ocasión ya que es un acero que puede soportar gran impacto puede soportar mucho castigo y es recomendable justamente para este tipo de actividad tanto como con un cuchillo como éste se puede comer desde una picada se puede cortar una rama se puede cortar un asado se puede utilizar en el área del outdoor o en el tipo de pesca que esté acostumbrado a realizar estamos en mi lugar de trabajo este sector es el lugar donde yo ensamblo las piezas que yo ya voy terminando y tengo el agrado de mostrarles esta pieza que a diferencia de la que tengo arriba que es en mono acero esta pieza ya tiene un patrón determinado donde está compuesta por tres tipos diferentes de aceros acero 1095 y 15 n 20 en el sector donde se encuentra el acero multilaminado que es llamado acero damasco y con un filo de un acero que se llama acá 990 ustedes saben que nos pueden escribir tanto a mis redes sociales que es borsotti knives o a cualquiera de las redes de chamigo team estamos acá para ayudarlos y que sean también tan conocedores como lo soy yo de esta hermosa pasión que la vengo haciendo hace 10 años